¡En el suelo abajo! ¡Au! ¡Está gritándome! ¡Vamos a ir a clase! ¡Van a llegar tarde! ¡Aquí va! ¡Ah, ya vámonos! No, llegaremos tarde. ¡No me interesa! ¿Qué te mueres contando? Cuando todo el mundo habló sobre mí en la fiesta... ...es así... ...tomba. Oye, si tienes cosas buenas. Sí, me dijo que me quería de refuerzo en una pelea y me llamó guate. ¿Y? Y a menos que tenga toda la biología equivocada, no soy un guate. Ay, solo es una expresión. ¿A mí me llaman así? A veces. Es diferente. Cuando la gente piensa en ti no se refieren a peleas y bromas y malcomunas.